Por unos minutos de prisa no pierdas tu vida, así inició Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, el llamado que hizo a todos los cartageneros y visitantes a respetar y usar de buena manera las señales de tránsito, esto con el objetivo de prevenir las muertes y accidentes que se generan en los carriles exclusivos de Transcaribe. El carril solo bus no es un atajo, el carril solo bus está específicamente hecho para los vehículos de Transcaribe por una razón, estos vehículos traen una gran cantidad de energía y el frenado no es inmediato, por lo tanto si tenemos prisa no es una solución entrar al carril solo bus ya que podemos perder la vida, por unos minutos de la prisa podemos perder la vida. Según comenta el gerente de la entidad Transcaribe tiene el deseo de mejorar el nivel de satisfacción de la comunidad y no causarle daño ni causarle la muerte a los ciudadanos. La invitación que le venimos haciendo a diario como tal es que por favor no cometan tantas imprudencias, respeten las normas y señales de tránsito, no realicemos giros prohibidos a la izquierda, no nos crucemos por zonas indebidas para evitar estos accidentes, en realidad en el sistema como tal no queremos más accidentes, esa es la invitación que le queremos hacer a cada uno de los actores viales de toda la ciudad de Cartageneral. Transcaribe es una empresa industrial y comercial del estado encargado de la construcción, implementación y operación del sistema de transporte masivo del distrito turístico y cultural de la ciudad de Cartagena. Esta entidad está creada para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural, de movilidad y ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad.